Música Eh amigas, pues ya nos movimos, agarramos un apartamento Mis papas me van a ayudar a pagarlo, o sea, tenían que salir Quieren agarrar una casa, así que nos van Hola, así que nos van a ayudar un poquito en lo que podemos Ajustarnos, así que ahorita les enseño como se mira Hola amigas, hey papá ¿Dónde estaba manchada? Pues aquí estamos en el nuevo apartamento, aquí está la cocina Como verán, está chiquita pero está curiosita Tenemos al reflej que se abre para el lado contrario O por lo menos el otro se abre del otro lado de la casa de mi mamá Entonces esas muy padres Una tina Ese es el baño Como de visita Tenemos un área para guardar cosas aquí El otro cuarto, nada más que no tienen luces Así que no saben nada Por acá está Hay un clóset Hay un clóset con la ventana y todo Por acá está el otro cuarto Por acá está el otro cuarto Tiene un balconcito por allá Que está el otro cuarto Que está muy padre de hecho Este balconcito Luego tiene su clóset ahí Tiene otras áreas para guardar aquí Y tiene otro baño escandaloso también Así que aquí está Hola Este es el nuevo apartamento Y pues Sí, vamos a Estar loggeando A tratar de estar loggeando un poquito más En este apartamento Y pues A ver, a ver cómo más va Está cerquita de mi trabajo así que ¡Yay! ¡Hey, baby! ¡Hey! ¿Cómo estás? Yo le dije Hazte para allá Para que Mami se cueste contigo Hoy voy a dormir en tu capito Ahorita Hola ¿Cómo estás? ¿Hola? ¿Cómo estás? Ok, hola ¿Cómo estás? No quiero apagar Un minuto Oh, entonces vamos a hacer Mimi Porque ya es tarde Ya es tarde Chao, paro Así que Ahorita acomodamos la camita Oh, man No No ¿Estás a gusto? Hey Papi Papi ¿Estás a gusto? No se lo toquito No se lo toquito Di bye Bye Chao, paro Hi, let's know No, ok Let's go down We are all messed up Yes Adios